Vamos todos por la paz, porque hoy estamos aquí, vamos todos por la paz, a Colombia a representar. Colombia tiene todo para ser un país potencia, somos el país productor de café principal en el mundo, somos un país que tiene la mayor variedad de veces en el mundo, poseemos dos mares, tenemos petróleo, oro y muchísimas cosas más. Pero lastimosamente durante muchos años hemos sido víctimas de la corrupción, de unos pocos que se quieren caer con el dinero de todo un pueblo, y por eso no podemos dejar caer nuestra patria, no podemos permitir que las personas que el pueblo les paga sean quienes hoy quieran matarnos, no podemos permitir que un paraco quiera acabar nuestro país, volver a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, tenemos que unirnos y si estoy en el exterior y no saben el remordimiento que me da no poder apoyar allá, pero acá soy la voz de mi pueblo, quieren callar todo un pueblo pero no lo lograrán, porque somos mucho más de lo que ellos piensan, y solo tengo que decir resistencia a mi Colombia. ¡Vamos todos por la paz, con sentimiento y todo! ¡Vamos todos por la paz, vamos, vamos, huyere y pegueta! Todas, todos acá, estamos ofreciendo nuestro corazón efectivamente, y yo, como joven, sueño con el día con el que en algún momento los bombardeos sean de semillas, de poesías, de esperanza y de paz. Porque la policía no me cuida, a mí me cuidan mis amigas. ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis amigas! Hemos estado condenadas a ver y ser cañón de guerra de la destrucción y masacre de la madre tierra. El dominio de nuestros territorios abundantes en recursos naturales ha estado sometido a la violencia y a la muerte de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, populares y rurales. Las comunidades cuidadoras de la vida, que permiten que el resto del mundo hoy tenga comida. Selvas, páramos, ríos y montañas han sido explotadas de manera violenta por las multinacionales, que siembran la muerte y el terror en el territorio colombiano. Hoy saludamos a las madres, las comadres, las niñas, a los jóvenes, las mujeres trans, a todas y a todes. Desde Barcelona les decimos, no están solas. Solo en los 19 días en el marco del paro nacional registramos 87 casos de abusos sexuales, violencia sexual y tortura dentro de las instancias militares, policía nacional y el ESMAD, incluso contra jóvenes menores de edad. Una de ellas al parecer se suicidó porque no soportó el abuso al que fue sometida. Se registran más de 900 casos de jóvenes desaparecidos y miles de mujeres madres, hermanas, amigas, compañeras. Estamos buscando nuestros seres queridos. Más de 40 jóvenes asesinados, 26 jóvenes que han perdido sus ojos por el impacto en el rostro y miles de torturados. Todos con armas no convencionales. Desde el gobierno genocida ha dado la orden de tratamiento de guerra para reprimir violentamente el derecho a la protesta social. Vamos todos por la paz Oye, no queremos más Vamos todos por la paz Que le juego mi caramba Vamos todos por la paz Oye, juego mi tapón Vamos todos por la paz Oye, juego de tapón